Hola curiosas y curiosos de la ciencia, hace unos días os hablaba con todo tipo de detalles de la puesta en servicio de la nueva cápsula tripulada Crew Dragon de SpaceX para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Se trata claro de una de las noticias más importantes de los últimos tiempos en el panorama aeroespacial, así que os recuerdo, el próximo miércoles 27 de mayo de 2020 a las 20.32 UTC se realizará el primer lanzamiento tripulado de este vehículo, que será a su vez el primer lanzamiento tripulado de los Estados Unidos desde que se retirara del servicio el transbordador espacial hace casi nueve años. Un acontecimiento que promete ser épico. Pero también os comenté que SpaceX no se iba a quedar ahí, ya que en sus instalaciones de Boca Chica, en el sur de Texas, se estaban preparando para algo aún más espectacular… Enviar astronautas primero a la Luna y posteriormente a Marte. Sí, sí, a Marte. Y es que hace solo unos días, un prototipo de la nave espacial SN4, la Starship Mars de SpaceX, pasó a otra prueba con éxito para llegar a ese objetivo. Y así lo anunció el fundador y CEO de SpaceX, Elon Musk, a través de Twitter. En esta prueba, la SN4 se llenó de nitrógeno líquido helado, simulando las condiciones experimentadas durante las misiones operacionales, ya que en estas misiones se emplearán propulsores ultrafríos. Así, el vehículo soportó presiones de 7,5 bar. Piensa curioso, que la presión atmosférica al nivel del mar, es de solo un bar. Aparte, el prototipo, también realizó con éxito dos incendios estáticos, encendiendo brevemente su único motor Raptor el 5 de mayo, y luego nuevamente el 7 de mayo, y ambas veces permaneciendo firmemente en el suelo. Ya ves que SpaceX no para, por eso, hoy os quiero explicar más sobre la misión a la Luna, que es la que veremos más pronto. Y es que, además, la NASA acaba de adjudicar tres contratos a tres compañías aeroespaciales privadas para construir naves capaces de aterrizar humanos a la Luna. Algo que ha desencadenado una nueva carrera espacial, que la NASA espera que impulse a los Estados Unidos, a la superficie lunar, por primera vez, desde el día lejano 1972. Hace casi 50 años. ¿Mola no? Pues de todo eso vamos a hablar hoy. Y ya sabes, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Bueno? ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Como te decía, la NASA adjudicó hace unos días, tres contratos para tres compañías privadas, que esperan que sean capaces de enviar humanos a la Luna, algo alucinante. Estas tres empresas son, por un lado Blue Origin, la empresa espacial propiedad de Jeff Bezos, el dueño de la poderosa Amazon. Por otro lado, Dynetics, que es una subsidiaria de Laidos, una empresa líder mundial en la integración y aplicación de tecnología de la información, ingeniería y ciencia. Y la tercera en discordia, que es, como no, la SpaceX de Elon Musk. Por lo tanto, la NASA ha dado el tiro de salida para una lucha feroz entre estas tres opciones, que competirán entre sí, para cumplir con el ambicioso objetivo de la Casa Blanca de poner humanos en la Luna para el año 2024. ¡Sí, sí, en unos cuatro añitos! Y es que, para los que amamos la exploración espacial, esta década puede ser brutal. Por cierto, como has podido ver, la famosa Boeing, que normalmente siempre consigue algún contrato de la NASA y que también presentó una oferta, no fue seleccionada. Seguramente, porque su programa espacial ha experimentado múltiples contratiempos y retrasos. Así, en una entrevista a The Washington Post, el administrador de la NASA, Jim Bridenstine, dijo que sigue confiando en que la NASA pueda cumplir con la fecha límite de 2024, a pesar de que el primer vuelo del Sistema de Lanzamiento Espacial, el cohete precisamente construido por Boeing para lanzar astronautas a la Luna, se ha retrasado nuevamente, esta vez hasta noviembre de 2021. Pero pese a estos contratiempos, parece que en la NASA no hay nervios, y el ejemplo más claro ha sido el anuncio de estos tres contratos. Y es que, estos contratos, para los aterrizadores, son los primeros contratos de naves espaciales lunares, que la NASA ha otorgado, desde la era Apolo, en la década de 1960. Y por lo tanto, es un paso significativo, para llevar a las tripulaciones estadounidenses a la Luna, dentro de pocos años, y además de construir, lo que la NASA espera que se convierta, en una especie de presencia permanente en la superficie de la Luna. Y todo ello es muy emocionante, ya que, ha habido muchos intentos de regresar a la Luna desde 1972, pero ninguno de ellos se había materializado. Pero ahora, con el programa Artemis de la NASA, el objetivo es hacer aterrizar la primera mujer y el próximo hombre en la Luna para ese año 2024. Una misión donde se podrá explorar mejor que nunca a la superficie lunar, nuestro satélite. Y aquí no se acaba la cosa, ya que se pretende utilizar lo que se aprenda en la Luna y sus alrededores, para dar el siguiente salto de gigante, enviar astronautas a Marte. Y para lograrlo, será muy importante el proyecto Gateway, que se trata de una estación espacial que orbitará alrededor de la Luna, algo tremendo, lo hará a unos 400.000 kilómetros de la Tierra y servirá, en un futuro, como base para viajes al satélite y también a viajes interplanetarios. De hecho, la Gateway es la pieza clave para lograr dichas misiones. Y es que, la parada de autobús, como lo ha calificado Jan Werner, que es el director general de la Agencia Espacial Europea, la ESA, será la vía de acceso de los astronautas a la Luna. Así, en las misiones tripuladas al satélite, los astronautas primero llegarán a la estación y desde allí podrán alunizar en su superficie, a bordo de naves reutilizables, que actuarán como lanzaderas diseñadas específicamente para ese fin. Algo por cierto increíble. El proyecto prevé enviar tripulaciones de cuatro astronautas cada pocos meses. Piensa curioso, que el viaje de la Tierra a la Gateway durará aproximadamente cinco días. Una vez allí, dos de los astronautas se quedarán a bordo de la estación, mientras los otros dos bajarán a la superficie lunar. Además, la Gateway también se encargará de funciones de almacén de combustible y piezas de repuesto como centro de operaciones y como observatorio científico, y servirá para misiones robóticas a la Luna y a Marte. En principio, la estación estará operativa durante 15 años, y como curiosidad decirte que la tripulación contará con 55 metros cúbicos de espacio habitable. Un espacio justo para los cuatro astronautas, que no la ocuparán de manera permanente, como sí es el caso de la Estación Espacial Internacional. Así, las expediciones durarán hasta 30 días hacia el 2024, periodo que la NASA espera alargar conforme se vayan enviando materiales y componentes a la estación. Por cierto, ¿sabes cuál será el principal proveedor de carga a la Gateway en la órbita lunar? Pues sí, lo has adivinado, SpaceX. Y es que la NASA también adjudicó hace unos meses, que sería la empresa de Elon Musk, la que entregue en un futuro próximo la carga crítica presurizada y no presurizada, como también experimentos científicos y suministros a la Gateway, como materiales de recolección de muestras y otros artículos que la tripulación pueda necesitar allí, durante sus expediciones a la superficie lunar. Según comentó Jim Brindenstein, el actual administrador de la NASA, la adjudicación de este contrato es una pieza fundamental de nuestro plan para regresar a la Luna de manera sostenible. Gateway es la piedra angular de la arquitectura de Artemis a largo plazo, y esta capacidad de carga comercial en el espacio profundo, integra a otro socio de la industria estadounidense nuestros planes para la exploración humana en la Luna en preparación para una futura misión a Marte. Por cierto, la órbita de la Gateway alrededor de la Luna será de seis días, lo que le permitirá mantener el equipo en constante comunicación con la Tierra y también fuera de la sombra del satélite. Y sí, el concepto de la Gateway todavía está evolucionando, y actualmente está destinado a incluir los siguientes módulos, un módulo de energía y propulsión, un módulo de comunicaciones y rebastecimiento de combustible llamado SPREED, el módulo de ciencia y esclusas y el módulo de logística, además de un brazo robótico ensamblado sobre el módulo habitable, que servirá para, entre otros fines, las tareas de mantenimiento de la estación. Y gracias a su nueva tecnología, los experimentos y las investigaciones podrán continuar operándose de forma autónoma, aunque no haya tripulación. Y en principio, el primero de estos módulos en ser lanzados será el elemento de propulsión, que tendrá lugar en 2022, dando así comienzo del ensamblaje de la Gateway. Lo seguirá el módulo SPREED y se calcula que para el 2024 llegará el módulo habitable y con él, la tripulación. Y es que, como te digo, esto será un elemento clave, ya que la estación será la vía de acceso de los astronautas a la superficie lunar. Para su construcción, la NASA contará con la colaboración de varias empresas y países. En total, serán cinco agencias espaciales las que participen en el proyecto, la propia NASA, la ESA, la Agencia Federal Espacial Rusa, Roscosmos, la Agencia Japonesa de Exploración Espacial JAXA y la Agencia Espacial Canadiense, la CSA. La ESA, la Agencia Espacial Europea, trabaja para crear las naves Orion, que se usarán para llegar a la Gateway, y en la que participan las empresas españolas Alter Technology y CRISA. Y la construcción de la plataforma Gateway continuará hasta el año 2028, lo que significa que los primeros astronautas que la habiten, lo harán en un espacio inacabado. Pero bueno, pese a todo lo que te he dicho, quizás, y digo solo quizás, habrá que cambiar el plan, al menos, para el primer vuelo tripulado. Y es que es tanta la urgencia de los Estados Unidos, para llegar de nuevo a la Luna, que es probable que para la primera misión, no se use la Gateway. Sí, sí, para la primera misión de la Luna, quizás, vayan directos allá, pero ojo, que aún todo esto no está claro. Y bueno, continuando con las tres empresas que la NASA les ha adjudicado el contrato para enviar humanos a la Luna, decirte que la NASA afirmó que el Blue Origin estaba más avanzado con su proyecto, y que por eso, le otorgó el premio más grande con 579 millones de dólares. Por su parte, Dynetics, que se ha asociado con Sierra Nevada Corporation, recibiría 253 millones de dólares. Por su parte, SpaceX, que ofertó su nave espacial Starship, ganó 135 millones de dólares. Estos contratos son solo para la primera parte del programa, y durarán hasta febrero de 2021. Después de eso, la NASA podría decidir si proceder con los tres socios o elegir dos de los tres. Por lo tanto, la carrera acaba de empezar. Y de esta manera, este premio, fue el último de una serie de victorias para SpaceX, que como te vengo anunciando, ya está listo para llevar a los astronautas de la NASA a la Estación Espacial el 27 de mayo, y lo que te he comentado antes, de que va a ser el principal proveedor de carga a la Gateway en la órbita lunar, que esto le ha servido para disponer de 7 mil millones de dólares más por parte de la NASA. Y durante la conferencia de prensa, por ser una de las empresas seleccionadas para intentar el alunizaje lunar, Musk dijo que el anuncio, finalmente ayudaría a mover a la humanidad al espacio profundo. Elon Musk afirmó que, creo que tenemos potencial para un futuro increíblemente emocionante en el espacio, con una base en la Luna y, en última instancia, enviando personas, y teniendo una ciudad autosuficiente en Marte. ¡Alucina mandarinas! Y nada, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Es algo que te hace especial ilusión? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Te ha molado? ¿Te molan estos temas, verdad? Pónmelo en los comentarios, me encanta leerte. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo de aquí, que te va a molar, seguro que sí. Y si no eres suscriptor, ¿qué haces? Dale ya a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales que quiero que sigas, tanto Historias de la Historia, como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.